¿Qué tema fuerte que escuchamos? Fue fuerte. ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿A qué? Al tema de Edmundo Rivero, el de Amablemente. ¿Cuál es? Viste que es un... Y el chabón narra una situación en la que llegó temprano al bulito que compartía con Catalina, su mujer, y Catalina estaba con otro, culiando, culiando fuerte en la cama de él. Y entonces él cuenta que entra y que se va, que no, que entra y que dice, bueno, se queda tranquilo. Dice que al chabón no le hizo nada porque el hombre no es culpable en estos casos, dice así la canción. Y dice que él estuvo como muy... Amablemente se llama el tema. Entonces como muy amablemente él se sienta, le dice a Catalina, hacemos unos mates. Catalina, cagada hasta los huevos, dice este. Se está haciendo el tranquilito. Tranquila, amor. Tranquila. Y le dice, bueno, dale, te hago unos mates y le lleva los mates. Él le hace algún, le dice, la caricia le hace algo y le clava 34 puñaladas. ¿34? Mucho tiempo. Le fajé 34 puñaladas. Y la amabilidad, no. Es que ya después de la séptima, te dan ganas de seguir. Después de la séptima, la mataste. No, yo ya la tercera. Ya la, qué paja. Qué paja. Qué paja sacarlo, volver a lo poner. No es tan fácil apuñalar, chicos. No, no, no. No es tan fácil. Estamos llegando al final de qué olor. ¿Cómo te sentiste, Charo? La verdad que bien. He vuelto a trabajar después de mucho tiempo porque me sentí rica. Sí. Y después dijiste, hay que salir a buscar el pan para el mono blanco. Y se la rica. Así que, bueno, gracias por haberme esperado estas dos semanas. Ay, por favor, Charo. Un placer. Y a la gente que me preguntaba qué me había pasado, les cuento. Murió mi hermana. Sí. Como para que te, digo, ¿qué te pasó? Murió mi hermana. Eso. Pasó eso y, bueno, la gente pasa por estas situaciones. Gracias por bancarme la parada, chicos. Pero estaba hecha mierda. Muy tristonga. No, obvio. Y aparte, la gente preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y después te decimos la cosa. Y sí, no íbamos a inventar algo, pero bueno, pasó eso. Podríamos haber inventado que ahora tenías un país en Turquía. Pero eso no me lo iban a perdonar. No, eso no te lo perdonan. Bueno, vamos a escuchar un par de mensajitos más y ya nos vamos a la mierda. Sí. Hola, chicas. Hola. Mi límite de olor es uno que no sé si lo reconocerán. Capaz que es algo, un olor del conurbano nomás, no sé. Bueno. Pero es el olor a rata seca. Mi mamá y yo lo reconocemos. Mi novio dice que ese olor no existe. Pero es, lo que pasa es que tenemos el techo que tiene madera, que en realidad tiene chapa y queda como un espacio, un espacio donde pueden entrar las ratas tranquilamente. Entonces, entraron ratas y la forma de matarlas es poniéndole los quesitos que tienen veneno. Esos quesitos lo que hacen es secar a la rata. Entonces, la rata está camina y todo y se come los quesos y después llega un punto en el que la rata se muere. Y nos damos cuenta que se murió porque hay olor a rata, pero no es una rata muerta cualquiera. Es un olor a rata seca. Así que, no sé, si lo reconocen al olor, no me sentiría tan sola de reconocer ese olor en particular. Este fue, bueno, primero que vos sos de Banfield, así que el olor a rata seca lo tenés. Y he tenido ratas en casa y he tenido rata seca en el placar. Y yo tenía un ropero con un agujero que me hizo la rata y he tenido ropa comida por ratas. Si sos una rata. Hermana, estoy, yo te creo, hermana. Yo te creo. Una rata, ponele, estás en un techo, sos una rata. Y de repente hay quesitos. ¿No sos pechazo un poco? ¿No sos pelotuda, rata? Porque la verdad es que yo de repente, como que de repente te vas encontrando fajos de 100 lucas. Si alguien me está haciendo, alguien me va a secuestrar. Yo sigo así agarrando de 100 lucas y de repente voy a estar adentro de una van. De una van. Y me van a poner un burundanga. No puedo creer como la rata no se da cuenta, perdón. Pero vos viste cómo es el queso. El queso es terrible. El quesito se rega. A mí me pones un algo adentro de un queso y me decís, tiene veneno, yo me lo como igual. Sí, yo también. A ver, ¿qué más? Hola, Noli y Charo, las amamos por Maradito Posta, son las personas que más nos hacen reír en la Argentina. Ahora que están hablando de olores de boca, estábamos pensando que uno de los peores olores probablemente sea el olor a placa. Vienen esas placas que les quedan, que se desarman en las amígdalas, bueno. Ah, ya sé. Sí, nunca tuve, creo. Sí, es lo que yo decía, que cuando se te lastima la garganta se te infecta. Tonsil algo, se llama, lo sé en inglés. ¿Cómo es en inglés? No, no sé, tonsil algo. Tonsil. Tonsi, tansil. ¿Cómo es? Chayat. Chayán. Chayán. Pregúntale a Chayán. Son unas mierdas que son como, me muero si alguien me lo saca de la boca porque... No, bueno, no pienses más. Como que las tenés que... Mirá acá, mirá, miráme a los ojos, ya está. Las tenés que sacar y medio que las tenés que hacer, ¿entendés? Como que no te la vas a tragar. Cuando te daste una pastilla de cianuro, el quesito de la rata. Ay, ya. Y hay videos en TikTok de gente como... Ay, ya. Y veo cuando le hace el juego, acá, de... Y me da asco eso. Como que digo, ay, te lo llevas a tragar, amiga. Qué muerte. Es fuertísimo lo que acabo de decir. Vamos a cerrar este programa. Tenemos otro... Sí, pará. Vayamos con un otro odio. Que capaz es mejor. Hola, Noli. Hola, Charo. Hola. Bueno, si pienso en mi límite de dolor, me transporto a dos situaciones en las que lo olí constantemente. Una, cuando iba al colegio y tenía un compañero, que me lo habían puesto de compañero de banco, en que se compraba unas papas fritas de paquete y las abría y les ponía mostaza a las 10 de la mañana. Y me transporto también a, actualmente, un compañero de trabajo, cada tanto se compra algún sándwich o algo así, también 10 a.m. para desayunar y le pone mostaza también. Y me da muchas ganas de vomitar. A mí la mostaza me gusta. A mí también me gusta la mostaza. Me re gusta. Y en el primer recreo siempre me compraba un pati. Y sí. En primer recreo, 9 y media de la mañana. Debe haber sido el asco de mucha gente. No, pues, ¿sabés? Un pati a las 9 de la mañana. Yo digo, ay, qué asco el olor a grasa a esta hora. Y, ¿sabés cómo me como un pati a esa hora? A cualquier hora. Bueno, tengo que ir. Hay que cerrar este programa. Hay que irnos a la mierda. Pero primero voy a avisar que estoy en San Isidro el viernes 18 y que pueden comprar sus entradas en PlateaNet. Y el viernes 5 agregué una función en el Piccadilly. Ah, la flaula. Entras en PlateaNet. Se quedan con el próximo programa de Llama 3D con Moira Mema. Y muchas gracias a ustedes, a toda la gente que está atrás de esta pesura hermosa. Adrián Viña, Mati Muela, Yeye Estrano y Joaquín Río Pedre. Me gusta Pedre porque es como Pedron Inclusivo. Les mando un saludo muy grande. Gracias, chavito. ¡Ja, telicón! Agatha Suárez en Nell Beat.